Bienvenidos a Falta al Resto Bienvenidos a Falta al Resto Esta sección de Infierno Rojo TV en la que repasamos la totalidad del campeonato de primera división del fútbol argentino Independiente perdió penosamente contra Rosario Central por 2 a 0 Y es el Canalla, el equipo de Chacho Coudet, que escaló a la primera posición con 3 de 3 en la zona 1 Rosario Central tiene 9 puntos y por detrás viene Vélez Arfil con 7 Pero hay un equipo que lo puede alcanzar, Colón de Santa Fe, que tiene un partido pendiente contra Belgrano de Córdoba Si Colón gana, se pone también con puntaje ideal en la zona 1 y escala con el equipo de Rosario Por el otro lado, por la zona 2, bueno, llamativo lo de Atlético de Tucumán, que también tiene un partido pendiente Y el Anus, que tiene que completar su tercera fecha y que la fecha que viene, la otra, se enfrentarán Y de esa manera se definirá quién queda como puntero de la zona 2 Llamativo lo de los goleadores, porque está Walter Bou, el hermano del jugador de Racing Y Claudio Riaño, con 3 goles cada uno En el horizonte, a Independiente se le viene Racing Club de Deyaneda Ya está confirmado que Gustavo Bou no va a jugar Lo cual para nosotros es un aliciente Por supuesto que el jugador de Racing es uno de los mejores del campeonato Es uno de los mejores del fútbol argentino Y no va a llegar para el partido contra Independiente Ellos vienen de perder 5 a 0 contra Neul Solboy de Rosario Y estarán todos a disposición, excepto Gustavo Bou, como lo decíamos recién Un Racing Club de Deyaneda que tiene a Facundo Saba No digamos en la cuerda floja, pero ahí no ha tenido buenos rendimientos Viene jugando realmente mal, dependiendo mucho de las individualidades de Romero O de Gustavo Bou, como lo venimos diciendo Y al igual que el equipo de Mauricio Pellegrino, que tampoco está en un buen nivel Y de esta manera dependerán del Clásico para ver cómo encaran el resto del año En la fecha que viene, lo que vamos a ver, atención Porque no solamente juegan Independiente y Racing Hay un partido muy interesante entre San Lorenzo y Vélez Rosario Central y River Plate Y por supuesto, Boca Juniors contra Neul Solboy Que viene de una gran goleada Será hasta el próximo Falta el resto No se pierdan lo que sigue en Infierno Rojo TV No se pierdan lo que sigue en Infierno Rojo TV No se pierdan lo que sigue en Infierno Rojo TV No se pierdan lo que sigue en Infierno Rojo TV No se pierdan lo que sigue en Infierno Rojo TV No se pierdan lo que sigue en Infierno Rojo TV No se pierdan lo que sigue en Infierno Rojo TV No se pierdan lo que sigue en Infierno Rojo TV No se pierdan lo que sigue en Infierno Rojo TV ¡Gracias!